¡Sal, sal, sal! ¡Va por el ángulo en casa, mi huevo! ¡No! ¡Choque, choque! ¡Choque! ¡Se falta! ¡Mucho, no, no! ¡Ahora, te vas a peorar a puta madre, güey! ¡No te querés, abusivo, güey! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Estamos acá en el partido De color blanco con marado Los amigos de Chepe, que van dos goles Y de color Un color azul, un color celeste Los amigos de Vice, que van 5 a 2 el partido, lo va ganando La tirada larga, Carlitos Peralta No te puedes olvidar en diciembre Que viene la copa de 50.000 soles Y así como lo escucha Son 50.000 soles en premio De la copa Bicola, el premio Contra garantizado, saludos para todos Y bendiciones, continuamos Le va a pegar El 11 de diciembre, gente Todos los caminos nos van a dirigir a la copa De Bicola, que será en el Cultural del Distrito de Chorrillos Hay 50.000 soles, gente Premio garantizado Va ganando el color celeste 5 a 2 Se ha venido Con todos los amigos de Chepe Saludos para Marco Antonio Palacios Ay, 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 cuando me llamas Ya sabes, gente El sábado estamos volando La copa Conver Arequipa El 2 de diciembre Nuestro gran aniversario Todos Todos los amigos de la pelota Hemos caminado bastante Tenemos 4 años En todos los barrios En todas las campas En todos los campos En todas las canchas Hemos estado a nivel nacional, gente Por eso vamos a celebrar el cumple El gran aniversario De producciones Castañeda del Fulbito Es mi pasión Ya lo sabes, mi gente Un saludo para mi hermano Mi auspiciador Mi amigo Amaru Katari La mejor ropa En Manchay Ropa Sport Para varón Para mujer Ya sabes Si quieres beber Una buena gaseosa Que tenga cero octógonos Bicola Está Bicola Nuestro nuevo auspiciador Saliendo con todo La tiene Rimber Avanzó con todo La tiene Toronja Le va a pegar Toronja Bien Ya como que se va a recondir todo Los amigos de Vice Ya tienen media tarjeta Pero este equipo De los amigos de Chepe Saben jugar en contra Ya lo sabes ya Este sábado Nos vamos a la equipa Para llevarle la transmisión De la Copa Conver De nuestro amigo Milton Mendoza El día domingo Ay, ay, ay La Esplanada de Dolores Se aperturará Las puertas Desde temprano Ya lo sabes gente Tenemos cuatro años En el mercado Hemos transmitido Muchos partidos Muchas copas Hemos creado Muchas amistades Por eso este 2 de Diciembre Te espero en mi gran Campeonato Relámpago En Surquillo A la Vuelta del Open Plaza 10 horas la entrada Nada más gente Te voy a regalar Un kit de aniversario Donde va a venir Tu cuellera Tu media Tu llavero Y un polo Para ti Con mucho cariño Con mucho cariño Gente Para todos ustedes Va saliendo con todo La tiene Toronja Rimber Va girando Este equipo Puede llegar Ese gol 5 a 3 gente Se va poniendo bonito El partido 5 a 3 Somos profesiones Castañeda Fulbito Es mi pasión Un saludo Para mi compañera Alexandra Que este sábado Nos estará acompañando A la ciudad linda De Arequipa Hoy día no ha podido venir Porque está en clases Saludazos para todos Un saludo Acá me están diciendo Saludos Centro Jio Va perdiendo 5 a 3 Un saludo Para RG Los mejores morrales Los mejores gorros Los mejores buzos RG Ya lo sabes Siempre activos Nuestro auspiciador RG Los mejores morrales Gente ¿Quieres un morral agradable? RG La marca que te acompaña Un busito Un gorrito Para el sol Que viene el verano RG Siempre activos Va saliendo con todo La tiene Giacomo La tira larga La tiene el caramelo Campos Pero bien Rimber Lo temporizó Tiene Jimmy Busto Ay si le mete uno Se pone hermoso Este partido Saludos para La familia Vera Saludo especial Para toda la Pampa Tocota Y ya lo sabes El 11 de diciembre Acompáñanos Al gran campeonato De la Copa Bicola 50 mil soles en premio La tiene Busto Se aperturó bien La tiene Toronja Le va a pegar Muy abierto Uno más Dice Pichirro Vamos a la marca Uno a uno Saludos para Freddy Quintana Saludos para Freddy Quintana De Arequipa Y toda la familia Mendoza Que está haciendo posible Que vayamos al gran evento De la Copa Conver 20 mil soles En premio Gente Nunca antes visto Saludos para La gran Toti De Huachipa Saludos para todos Y bendiciones Somos Produciones Castañeda Tenemos 4 años En el mercado Trabajando humildemente Con fuerza A todos Creando buenas amistades Por eso este 2 de diciembre Te espero en mi gran campeonato La tiene Giovanni 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 Busto 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 Ay, ay, ay Un saludo para Mi hermano Perico Que está allá En Europa Mi amigo Perico Mi causita El Periquito Saludo para Perico Un saludo Como no Para mi engreído El único El que ya tiene El premio Ya de los 6 mil soles Bocha Danilo Ya tiene el premio Ya Bocha Danilo Está guardadito ahí Lo cuida todos los días 6 mil soles Dará Bocha Danilo En los amantes De la Bocha Este 2 de diciembre Gente No te puedes olvidar Gracias a todos Los auspiciadores Que me están apoyando A Sassel Automotriz A mi amigo De Amaru Katari Automotriz Omar En Cajamarca Freddy Motor En Cajamarca A la tienda Mercur A todos Gente Estoy muy agradecido Ay, ay, ay Que lo quiere empatar Que lo quiere empatar Comparte la transmisión Que vamos a explotar El celular ahorita Ay, ay, ay Jimmy Bien paradito Ahí está Carlitos Peralta Va circulando Con Jimmy Saludos para Trujillo Para mi pequeña Brex y Valentina Cruz Guzmán Mirando la mejor transmisión De Provisión de Castañeda Gente, gracias A toda esa gente Que me estima Que me aprecia Un poquito Por tantos años Lo espero El 2 de diciembre El 2 de diciembre Llegas temprano Gente Para que te lleves Tu kick de aniversario Una cuellera Una cuellera Una media Un llavero Un polo Por 10 soles Gente Encima vas a ver Un partido De exhibición Entre todos mis auspiciadores Y jugadores profesionales Gente Ay, ay, ay La sorpresa Que les tengo Preparado Todo para ustedes Con cariño Gracias a la asociación También De socios De Villa Victoria Por venir De Surquillo Por darme la losita Que es una fiesta Esa losa Saludos Para los Para los leones Club Calichera Le va a pegar Gente Todavía me quedan Dos inscripciones Dos inscripciones 600 soles 6.000 soles De premio Saludos Para mi hermano Juancito De Pampa Tocota Que está viniendo Con toda su artillería De Reylave La tiene Cusí Va pasando Con todo Toronja Aguantando El equipo De Amigos de Vice La tiene Carlos Peralta Circuló el balón Pasó Toronja Pasó Pasó El cazador El cazador Estaba ahí Un saludo Para Para el morenaje Que va a estar Que va a estar Con su equipo Ahí G y B Importaciones Ay, ay, ay La tiene Y el equipo De Amigos De Chepe Circulando Toronja Lo va a presionar Con todo Se va para Correctamente Toronja Las alineaciones En el equipo De Chepe Está Carlos Peralta Está nuestro amigo Toronjita Rimber Está también Jimmy Bustos Y Giovanni Asensio En el Ya tiene Rimber En el equipo De Amigos de Vice Loco Ray Malache Campos Giacomo Y Pescao Se metieron Se metieron Le hicieron Le hicieron Le hicieron Bien Campos Cerrando Ahí Va circulando Ahí La tiene Cusi Carlitos Peralta Rimber La tiene Cusi Carlitos Peralta Se metió Con todo Rimber Abre, abre Ay, Jimmy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Saludos para Antenor Orrego Orrego Saludos para Guillermo De la rica Tierra de Pisco El buen vino Ya saben Mi gente Si quieres ser Aspiciador En mi evento De los amantes De la bocha 962294705 Ya lo sabes Somos Producciones Castañeda El fulbito Es mi pasión Si me tienes Un poco De agrado De confraternidad Hacia mi persona Por tantos años Compartir fulbito Anda mi evento El 2 de diciembre Gente Jueves 2 de diciembre Date un tiempito Llévate tu queida Aniversario Que va a estar Muy hermoso todo Va a haber un partido De distribución Entre mis auspiciadores Que me apoyan Todo el año Y que voy a sacar Como 5 equipos Creo Uy, gol Oye Oye Ay, ay, ay Gente La copa Picola 50.000 sols En premio El 8 También El campeonato De mi amigo Galletis Pérez López El sábado Estamos en el Touring También Un ratito Vamos a ir El Touring A mi amigo Andrew El patrón Saludos Para Brevete Es el Ciro Para Petrolén Grub A un gol Calichera FBC De Chorríos A toda esa gente De Chorríos Todavía nos quedan Dos inscripciones Gente 962294705 Inscripciones Aperturadas Quedaba la jugada Peligrosa Uy Es lo que se pierde La va a sacar Carlitos La tiene Rimber Va circulando El balón Los amigos De Chepo Que lo quieren Empatar Tiene todas Las condiciones Pero ahí Tiene al frente También A los amigos De vice De San Juan Del Urigancho Pollos Maju No te puedes perder Este jueves 2 de diciembre No somos Claro gente Ahí estamos Llega temprano A partir de 8 de la mañana Vamos a abrir las puertas 100 ki de aniversario Gente Tu cuellera Tu media Tu polo Y tu llavero Por 10 soles Encima vas a ver Puro fútbol Los mejores fuxaleros Ay 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 Por aniversario Gente Votamos la casa Por la ventana Gol El goleador Asensio Ahí está el goleador El goleador Del rico Agustino El cazador Es un cazador Es un goleador Ahí tiene que aparecer El goleador Giovanni Gol de Giovanni Gol de los amigos De Chepe Esto huele a penales Gente Ya lo sabes Ya somos los amantes De labor Y por todo Y por todo Por todo Gentita Siempre una oración Para llegar bien Sanos y salvos A casa La tircaramelo No No Gol de Malache Lopita Gente Golazo Nos volvimos locos Bimber Ha salido con todos Los amigos de Chepe Partidazo Gente Partidazo Carazo Que nos cayó el balón Toronja Sale ¡Dale! El tiempo se va acabando. Tiene el loco Ray, la tira larga. Ya lo sabes, 7 de diciembre, 11 de diciembre, 50.000 soles en premio en la Copa Bicola. Una de las últimas, gente. ¡Pelao! 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 ¡Tiene que parar el tiempo, pelado! ¿Qué pasa? ¡No me lo entiendes, jugador! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡No se ha probado, pelado! ¡Pero le da la vez que me dio eso, pelado! ¡Háblale, no! ¡No, no, no! ¡A la estufa de parar el partido, pelado! ¡Háblale, no! ¡Háblale! 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 ¡No voy a pasarlo, pelado! ¡Nım! ¡Vamos, pelado! ¿Por eso qué tienes que parar? ¡O sea que primero no ha la integridad del jugador! ¿Quién te ha dicho? ¿A vergen el sorte? ¿Te tienes que saber eso? ¡Venga! ¡No, no! Nos metemos a la cancha. Partidazo. Pollo Majo va a estar presente en Los Amantes de la Bocha. Ahí está con los amigos de Vice. Ahí está el, ahí está Joao. Está Joao. Que jugó 20 minutos en Chalaco. Ya viene el campeonato de Joao. Todo va para ustedes, gente. Va saliendo con todo. Carlitos Peralta. La tiene toronja. Pasó. Oye, palo. Oye. Oye. Carlos. Ellos van ganando. Ahora, ahora, ahora. Tírate ahí, Colomero. Tírate ahí. Loco, loco. Loco. 6-5. Lo va ganando el equipo de Celeste. Se cayó ahí. El Corray. Ya como... La tiene Rimber. Es la oportunidad. Es la oportunidad. Es la oportunidad. Rimber enganchó. Giovanni Asensios. Se apoya rápidamente. Carlitos Peralta. Va avanzando con todo. La tiene Carlos Peralta. Salud de la equipa de éxitos. Saca rápido. Los amigos de Chepe y Jaime Guaro. Va. 5 goles. Al color celeste. El equipo de los amigos de Vise. Tiene Rimber. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Va saliendo con toda hora, tiene campos por afuera Una más va a tener ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tiene Rindberg Circulando el balón Se metió con todo ahí Jimmy, Toronja Una de las últimas, gente Se metió con todo, tiene Rindberg el goleador ¡Oh, ye, eh, eh! Era, era esa tiene Giovanni, Giovanni, Giovanni no entra el balón, gente todos se empiezan a desesperar a mi gente, gracias a todos la va a sacar el rimber terminado, pasaron los amigos de Ville ay, ay, ay